¿Habrá una segunda temporada del anime Tatoeba Last Dungeon? Deciros que a día de hoy no hay una confirmación oficial ni de renovación ni de cancelación. Así que vamos con todos los datos para deducir si habrá o no habrá. Pero antes me gustaría recordarte que te suscribas al canal y me dejes tu like si te gusta el vídeo. Voy adelantando ya la pregunta. ¿Habrá una segunda temporada? Pues lo más probable es que no haya una segunda temporada. Y os explico ahora el por qué. Tatoeba el cual es un anime ha contado con una temporada la cual se emitió en la temporada de invierno 2021. Hace ya 3 años. Y ya llevamos 3 años sin noticias de este anime de aventura y fantasía. Es bastante obvio diría que al 95% que no habrá una segunda temporada. Aquí podéis ver su ficha en MyAnimeList la cual podemos ver que tiene una nota de 6,33 en cuanto a críticas. Una nota muy muy baja. Eso sí, es sorprendente porque en cuanto a seguidores tiene un total de 275.000. O sea, una auténtica burrada para tener unas críticas tan malas. En cuanto a material de origen disponible tenemos la novela ligera que es de donde se adapta el anime. La novela ligera cuenta actualmente con 12 volúmenes en publicación. A día de hoy se sigue publicando aunque llevan un tiempo paradas. Huele a cancelación aunque no ha sido oficial pero tiene toda la pinta. La primera temporada del anime con sus 12 episodios ha logrado adaptar un total de 5 volúmenes. Y una manera de adaptarlo un poco extraña ya que se saltaron bastantes partes. También tengo que añadiros de que las ventas de Blu-ray, DVD Blu-ray han sido muy muy malas. Únicamente han conseguido vender 250 DVD Blu-rays. Eso es un dato malísimo. Para que el dato se considere más o menos bueno tiene que vender alrededor de 1000 mil y pico. Pues estas son los 250. O sea, es muy poco. Viendo los datos creo que se intuye claramente de que es un anime de una temporada. Se hace una temporada de bajo presupuesto, se promocionan las novelas ligeras y a otra cosa. Pero vamos, es que fueron tan ratas en hacer el anime que ni consiguieron el objetivo de mejorar las ventas. Es que tuvo una ejecución muy muy mala. Lo dicho, típico anime que sacan para intentar salvar sus novelas ligeras. Y visto los resultados, ni eso han conseguido. Sí que es verdad que las novelas ligeras es muchísimo mejor que el anime. Que es una historia decente. Por eso tiene esa gran cantidad de seguidores. Pero claro, una malisísima animación ha dejado este anime y la historia de las novelas ligeras por los suelos. Lo dicho, yo no tendría ninguna fe en que hubiese una segunda temporada. Simplemente si quiero ver más o lo que sea, iría la novela ligeras desde el volumen 5 o incluso desde el principio. Que es lo más recomendable y empezaría a verlo. Que oye, por daros un poquito de fe, que hay peores animes que han tenido una segunda y una tercera temporada. Pero vamos, eso es 1 de 40.000. Y sin más, esto es toda la información de Tatoeba segunda temporada. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el vídeo.